Muy buenas a todos, soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon La Platinum Nozlock Dios, tengo que enseñaros algo Porque los que me sigáis en Twitter ya lo sabréis Pero los que no me seguís no lo sabéis Bueno, a ver, yo cuento cosas, ¿vale? Yo estaba, pues, tan tranquila, leveando a los Pokémon Y demás, y de repente Me sale un Shiny Me sale un puñetero Shiny Le he puesto de mote brillito porque me ha hecho gracia El hecho de ser Shiny, mirad el número ahí endorado Me ha salido un Packing Shiny Mira, he pegado un bote de la silla cuando me ha salido Y digo, esto tengo que capturarlo Buah, y flipando pepinos, ¿vale? Y por Twitter he subido un vídeo En el momento, o sea, en el momento que ha pasado, no Pero nada más salirme es... Me ha salido un vídeo con el Pokémon ahí en ruta O sea, flipante Yo flipando, yo muerta que me he quedado Voy a ver el tema de la naturaleza Porque os voy a proponer algo Vale, no aumenta ni disminuye nada Ok, os voy a proponer una cosa Voy a lanzar una encuesta que voy a colocar por aquí Espero acordarme que yo tengo fama de no acordarme Por si queréis que, aunque no sea un Pokémon de ruta Es un Pokémon súper especial Porque, hostia, es un Shiny, ¿vale? Tipo... Pero bueno, es un Shiny, ¿vale? Entonces lanzo ahí una encuesta Para ver si queréis que este Pokémon sea válido Junto con este Spinara que está en la caja De momento se quedará en la caja, ¿vale? Y si se nos muere alguien, pues... Dependiendo de los Pokémon que capturemos Pues podemos meter a este Shiny Y yo, te lo juro, libandísimo con el puto Shiny O sea, ¿qué cojones? ¿Cómo coño me sale a mí un Shiny? Ah, por cierto, y me comentasteis que aquí Que sí, que debería ser lo de los concursos y tal Pero que no, que aquí en esta parte me dice Si es especial, si es físico o tal Mira, flipando, flipando Y claro, yo digo, Dios, tengo que enseñárselo esto Es brutal Y bueno, los Pokémon los he leveado, salvo Cardia Que como dije, le enseñé golpecabeza por tóxico Ahora le ponemos tóxico Y una cosa, no lo he leveado como los demás Porque me daba pereza Ha aprendido bien tu plato Que está muy bien Está muy, muy bien Y a lo mejor, incluso es lo que dice Que podría ser que incremente mis habilidades Pero... Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que de verdad que quiero tóxico Y no quiero borrarle ni batalla luz, ni luz lunar, ni protección Porque es que es un set De esos cuatro movimientos Perfecto Entonces he pensado Le voy a quitar viento, plata Voy a quedarme con tóxico Porque de verdad Cardia nos ha salvado Lo que mil veces, ¿eh? Si no es por Cardia Estaríamos muertos Tal cual Y he pensado Como tengo ya a Valen Que es tipo bicho Pues aprender ataques de tipo bicho Más adelante Mejor es que corte furia Así que... No pasa nada Que Cardia no tenga ataques de tipo bicho Me da igual Y bueno, no he aprendido nada Está a nivel 35 Todos están al 35 Salvo Cardia Y a Picalito Lo he dejado a puntito A nada De subir al 36 Para que en este episodio Evolucionemos a Blastoise Y mirad Aquí puedo ver las cosas Que esto no lo entiendo Aquacola Que se supone que debería ser físico ¿No? Me lo pone como de estado Bugs Raros del juego Y hablando de bugs Hablando de bugs Vamos a poner primero Picalito Hablando de bugs No estoy Estoy en esta ciudad Porque quiero enseñaros una cosa Muy fuerte ¿Vale? Vale Nosotros nos venimos a esta ruta Que ya la hemos pasado De sobra ¿De acuerdo? No tiene nada A simple vista Nada raro Y de repente vienes aquí Y han vuelto a hacer respawn Los objetos Tío Mira A ver si ahora sale Espérate Que ahora me va a dejar como tonta Míralo Porque hacen respawn Los objetos O sea Esto No estaba O si ahí había un objeto Ya lo cogí ¿Vale? Y vuelve a estar Mágicamente En el episodio anterior Que fui a levear Antes ya me rayé Y de hecho Vale Se me acaba de cerrar el OBS Pues menos mal Que me he dado cuenta Menos mal Que me he dado cuenta Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que hice ayer directo Y ya sabéis lo que pasa Cuando hago directo El OBS se raya Yo que sé Intentaré controlarlo bastante Menos mal Que me he dado cuenta Y bueno Ya me rayé Cuando fui el otro día Para levear Por esta ruta Que pasé Y digo Novos objetos Que de hecho Lo dije En el episodio anterior Dije Me he encontrado objetos Que no cogimos La hiperfusión Que ya la gastamos Y me encontré Otro aquí Que tiene que estar Con la ferrea Me encontré Y yo No cogí los objetos De esta ruta Y es que hacen respawn Y me habéis explicado Por Twitter Porque lo he tuiteado Que es que en este juego Hay bugs Que te vuelve a poner Los objetos Que con la Master Ball De hecho hay un bug Así que bueno Hola hiperfusión Es que es fuerte A lo mejor ha hecho respawn El objeto que me encontré aquí No, no he vuelto a hacer Que ahí me encontré la MT Y fue como Pero como me pude dejar yo Un objeto Eso es imposible Vale, os lo juro Que fue un momento Que yo dije O sea Muy fuerte todo Muy fuerte la vida Y muy fuerte todo Bueno Vamos a continuar Ahora por el camino O sea Es que aún Yo aún Estoy flipando Vale Y nos vamos Por ruta nueva Aquí ya estuvimos Podemos capturar Pokémon aquí Pero es que Os digo Es todo mar Va a ser tipo Oh guay Es que estoy de tipo Hasta ahí Así que Nada Nos vamos por esta ruta Pues con esto ya hablé Con esto ya hablé Que fue creo que por aquí Y ya hablé Así que Vámonos por aquí A la nueva ruta Que podemos capturar Pokémon Y por favor Eh ¿Dónde está? O sea Eh Una cosa sobre Joder Llevan viniéndome pelos De odio el ventilador O sea El ventilador es una de las cosas Que más detesto a la hora de grabar Ojalá venga ya pronto Lo doño Coño Y mira que me gusta el verano Pero es que el ventilador Con los pelos ahí Es horrible Vale Vamos a ver Tengo a Picalito el primero Quiero tenerlo el primero Y restos debería de llevarlos Cardia Así que le voy a quitar el ítem Que es la moneda muleto Y el ítem lo voy a tomar Y le voy a dar los restos Porque tenéis razón Me lo habéis dicho Le voy a dar Los restos A Cardia Y ya Es que va a ser puto invencible Y darle la moneda muleto A Picalito mismo Es que no tengo nada Tengo solo un colmillo dragón Que es lo máximo que puedo hacer Y voy a mirar a combi Porque esperad Es que Bespi que me gusta mucho Es lo que he dicho Pero no voy a desperdiciar La ruta en un combi Porque es que ya tengo Dos tipos bicho ¿Vale? Así que no Lo siento Vamos Esto es una entrenadora Estaba clarísimo Vale Un rufle Que bonito Vale Pues vamos a usar Aquacola Why not Y Subimos Daniel Y ya nos va a evolucionar Que guay Voy a ir Vigilando el OBS Por si acaso ¿Eh? Vale Cabezazo Cabezazo 120 Buah Está muy bien Aunque pierdo un turno ¿Eh? Pero está muy bien Voy a hacer una cosa Voy Como me gusta Pierdo un turno Pero me mola Como Me mola Como danza lluvia Lo tengo en MT Le vamos a quitar danza lluvia Y nos vamos a pensar Más seriamente Si quedarnos con cabezazo Porque es que Picalito realmente Solo tiene ataques De De tipo agua Entonces es No sé que ha dicho Es que no sé que ha dicho Así que voy a sacar al hilo Que es bastante fuerte Vale Pues un Roselia Pues vaya puta mierda ¿No? Que gracia La vida Pues vale Anda O sea el paralizador Gracias Ataque a la venga Dime Uf Menos mal Vale Suelo Joder Pues con suelo Es que no tengo nada Entonces vamos a usar al hilo Creo yo Y con el hilo Golpecabeza a tope Es que Dios Lilo es una barbaridad Lilo es una barbaridad Tiene un ataque de la hostia Y por fin tenemos a Blastoise Que la verdad es que A estas alturas de juego Todavía No deberíamos tener un Blastoise Pero como este juego Es súper mega difícil Y ya el segundo líder Ha estado a nivel 35 No nos queda remedio Normalmente el segundo líder Está entre el 20 y 25 Pues Este juego es Te lo juro Buah Tenemos un Blastoise Dime que aprendes No Pero bueno La diferencia de De ataque Ahora lo va Ahora vemos las estadísticas Tiene que merecer la pena Vale Vamos a ver los stats Vale La habilidad No ha cambiado Sigue recuperando HP en la lluvia Es la habilidad Que más me gusta Realmente Y Vale Tiene Ataque 73 Está muy bien Este poco Está súper Mega equilibrado Estoy flipando Está de Lujo Tío Está de Lujo Para el tercer roca Te voy a golpe roca Y me da golpe roca Gracias Pues Vamos a enseñárselo A alguien A ver Veremos a ver Quien pueda Es que es M.O. Vale Vamos a enseñárselo A Picanito No Ni a Valen A Marioa O a Lilo Vamos a ver Marioa 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 Torbellino Impresionar Impresionar No me interesa Para nada Vale Es que Lilo Igual Ah Lilo Tenía que Deciros algo De Lilo Le he enseñado Protección Que lo he aprendido Por nivel Porque le he quitado Rayo burbuja Porque es que De verdad Mirad su ataque especial Es que Es que no 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 merecía la pena Hacedme caso Entonces le he dejado Ataques físicos Puros Así que El disparo de Loda Es especial Pero bueno Estos son físicos Así que Maravilloso Y Marioa Con golpe roca Y ya está Vamos a golpear esto Que no me van a dejar pasar O luchar O algo No lo sé Después con tipo normal Son bastante equilibrados Bueno Esa va a querer luchar Estoy segura Vale Por aquí hay algo Por aquí hay algo No Ok Aquí hay un objeto Que es Máximo eterno Papá Ese me da a mí Que va a querer luchar Verás Acabo de ver Un extraño Pokémon azul Tal vez Un Wild Wild No lo sé Bueno A ver Espérate Vamos a hablar con este Parece que el mar Volván a normalidad Hola soy Tomás Tengo que volver a Tartusk City Ya nos veremos Pues pensé que iba a querer luchar La verdad Yo habría apostado por ello Estarás grabándome ¿No? OBS Es que de verdad Ya me fío Bien poco Nada Por ahí no puedo pasar Eso con sur Seguro Vale pues Ahora han desaparecido Los de estos Llevaba Duskulls Y aquí hay hierba alta Y he visto que aquí Hay árboles Para usar golpecabeza Pero no voy a usar golpecabeza Porque nos va a salir Un paineco seguro Así que paso muy fuerte Así que yo creo que Y árboles con miel No Porque de verdad Vespiquen Está muy bien Pero es bicho volador Tengo ya un bicho volador Icardia es bicho No No voy a ser redundante Con los bichos La gente no lo sabe Pero muchos Pokémon fuertes Se esconden en los árboles Como Pinsir Pero Otro bicho Paso Vale vamos a ver Vamos a poner de primer Pokémon A Marioa Me interesa Vamos allá Soy muy poderoso No puedo perder Veremos A ver Tú puedes Pues cuatro Pokémon Verás tú Un Skarmory A nivel 26 A estas alturas Que el líder estaba al 35 Pues le voy a usar Un Hidropulso Hubiera estado bien Que lo hubiera confundido Pero bueno No pasa nada Suelo Tengo desenrollar Vamos a ver Tengo desenrollar Con Marioa Picarito Tal Fíjate que creo Que voy a sacar Al hilo Porque es el que más Ataque tiene Y le voy a usar Golpecabezas Joder Toma ya Suelo afuera Digo Lo dejará en rojo Algo Puzzle Hola Mi querido Pokémon De tipo Como este todavía Tiene que evolucionar Vale Mi querido Pokémon The Shining Ahí estamos Shuppet Joder Pues Shuppet No lo sé Porque es que tampoco Yo creo que voy a sacar A Braxter Si no tenías nada No Yo voy a sacar a Braxter Me apetece usarte Braxter Hidropulso Tomar por saco Y chaval junior Fuera Por aquí no hay nada A ver tú Hola Los caramelos raros Son objetos rarísimos Pero muy útiles Caramelo Claro Vale Hay que pasar por hierba No Pues primero voy a capturar Poké Voy a capturar Poké Sí Vamos a ver Que tengo No tengo a nadie Que pueda paralizar O algo así No Porque a Vale le quité Por su tortazo y tal No sé Qué puedo hacer Supongo que puedo Rezar En plan No sé Pues sea una anulación Voy a poner a este Porque es que de verdad Que no tengo nada No tengo nada Así que Nada Vamos allá Primer Pokémon de ruto Que no sea agua Por el amor de un Cristo Ya Qué bonito Pero Qué asco ¿No? Es que además Me hace gracia Porque es que es volador Es que es volador Y no evoluciona a nada Es que Dios Mira De verdad Vosotros veis Esto normal Esta suerte Es anormal Es anormal Es que encima No se va a capturar El capullo Y es que Que te uso Tío Es que solo puedo Echar tu Ultra Ball Es que no puedo atacarle Está a nivel 19 Qué clase de ratio De captura Tienes tú Madre del Cordero Vamos a intentarlo Es que me lo cargo De cualquier ataque Me lo cargo Dos Pues bueno De cualquier ataque Me lo cargo Tienes que entrar Tienes que entrar De cualquier ataque Me lo cargo Da igual lo que sea Es que Qué fuerte Hijo puta Entra ya Qué le hago Es que no le puedo Voy a probar con esto Que no tengo el staff Pero me lo cargo Ya os digo yo Que me lo cargo No me lo he cargado Vale Muy bien Ultra Ball Por Dios Pero que estás en rojo Qué ratio de captura Tiene este chatot Dos Pero qué ratio de captura Tienes tú Es que es un legendario Esto O qué Voy a usar la malla Paola Estoy flipando Una Ultra Ball Estoy flipando Con este Pokémon Flipando Flipando Ahora cero Joder No está mal Voy a ir a curar Y luego vamos a ver Qué Pokémon Podían haber salido Pero es que Rojo Echándole Ultra Ball Que es que no No os estoy diciendo Que le estuviera echando Poké Ball Ultra Ball Pero qué clase De Pokémon Es chatot O sea Qué cojones Voy a ir a comprar Quita Hostia puta Ahí Vale Os cuento He comprado 15 Ultra Ball He comprado bastantes Ball Y voy a ver Qué puede Bueno Antes voy a ir por aquí Que me he acordado De esta muchacha What Entrenar 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 Entiendo Polvo plateado Oh my Esto era para los tipo bicho ¿Verdad? Dime que sí Vale Para ti Porque la otra Cardia no tiene nada Vamos a ver Que podía haber salido Porque estoy flipando Un Zoblu Es que Mira Mira Esto es Mira Estoy cabreada Estoy cabreada Esto es broma ¿Verdad? Esto es broma Esto es broma ¿Verdad? De Taylor no me interesaba Pero esto Esto es broma ¿Verdad? Es mentira Es mentira Es mentira ¿Verdad? Es mentira Murkrow Suablu Es mentira ¿Verdad? Esto no ha pasado En realidad No me ha salido Un chat ¿Verdad? De primer Pokémon De ruta Y encima No se ha capturado ¿Verdad? Estoy flipándolo Estoy puto Flipándolo Ahora mismo Pero como Es que Ya no es cuestión De que el juego Sea difícil ¿Por qué no? Porque aparecen En esta ruta Pokémon bastante guays Tío Es mi suerte En este loca Estoy teniendo Cero suerte Con las capturas Pero cero ¿Eh? ¿Quieres verlo? Me he imaginado Que vas a querer luchar Muchacho Roselia Y yo con un Braxer De primero Aunque Es que me revienta Nada Voy a cambiar A Valen Espero que no me haga polvo veleno Menos mal Ataquearla Y a tomar por culo No me No me la juego Creo que no hago Ese tiene Ataques de tipo hielo Voy a irte con picalito A saco Y te voy a usar Cabezazo Mira tú Que bien me va a venir Triturar Y cabezazo ¡Bim! Ahí un pedazo Cabezazo Vale Y otro cabezazo Le voy a usar Y cabezazo Y a tomar por saco Vale Y ahora Va a usar a Brilum Triturum Vale Porque tienes dos Dos de tipo planta Ala Pusando La leche Magmar Este lo tengo Bastante Bastante fácil Hidropulso ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale Menos mal Vale Ok Cuidadito Maravilloso Vale Y mil puntos Y adiós Gol Imposible Otra vez Si gol Has perdido Me sorprendes Cada vez más Bueno Nos vemos otro día Adiós amigo Estoy flivando Ahora tenemos a este Envenenado Pero tranquilos Que llegamos Perfectamente Pero hostia Es que estoy muy cabreada Ahora mismo Estoy super Super Mega Tilted ¿Eh? Porque el tema De Os prometo Que el tema Eh De sobra El tema Del Pokémon De O sea Me 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 Rebinda El alma De verdad Me ha dolido ¿Eh? Es que Tío Mur Crap Un Locos Una Altaria Y que De verdad Mira Voy a dejarlo ya No me voy a lamentar Por esto No me voy a lamentar No lo voy a hacer Vamos a ver Por aquí No hay Absolutamente Nada Mira, un objeto Y esto es una Ultra Ball, no está mal No tengo Pokémon, aunque a lo mejor empiezo a entrenarlos Pues te divertirás A ver, si puedo bajar por ahí O ir por ahí Yo voy a ir por aquí ¡Wow! Dice Madre mía Vamos, Marioa Pues bueno, hay que cambiar Porque sí que sí, ¿no? Paralelizador, thank you so much Thank you so much To use Staravia Contra Staravia Lilo Vale Y golpecabeza Vale, Brilum Contra Brilum Vale, aunque esté paralizado Y ataque a Alan Vale, perfecto Banet Contra Banet Voy a sacar a este Y voy a usar Maldición Maravilloso Es que es tonto Ha echado maldición y Liepar Lilo Voy a usar Golpecabeza Gracias Golpecabeza Danza Cuidado, cuidado Vale, ahí estamos Estoy cabreada Y un Venona También podía haber salido Pero bueno No me interesa mucho De momento Perdona, chicos Me habían llamado por teléfono Y tenía que responder Tengo a Marioa al primero Vale, perfecto Entra, entra Lo mismo de siempre Aquí hay un objeto Es calcio No está mal Vale, pues vamos a ir Por aquí Y toda la gente No sabe Pero mucho poco fuerte Se esconde Vale, eso ya lo he leído Aquí no hay nada Y aquí qué dice Vale, pues vamos Para abajo Nacional Park Interesante Aquí hay un objeto Ultra Ball Vale Estos son entrenadores Sí Son entrenadores Vale, pues Vamos a ver si En el Nacional Park Podemos capturar Gracias por recordarme Que no puedo tener Un sublu Dios mío Vale Y un Corpish Me quedo Me quedo Lo voy a usar Desenrollar Y a base Desenrollar Joder, qué hijo puta ¿No? Ahí lo ha hecho bien Vale Derrotado Voy a cambiar esta vez Porque tengo a Mario A regular Voy a cambiar a Lilo Sí, porque Cardia Es que realmente es supporter Sandlass Pues me viene bien Bueno, claro Ya no tengo Ya no tengo Vamos a usarle golpecabeza Cojones Con la magnitud Hijo de mi vida Ninetales Bueno, pues no tengo así Nada de tipo Tierra contra un Ah, bueno Coño A ver, hija Tienes Pokémon de tipo Agua para dar Y regalar Oh, mira Hijo puta Pero bueno Vamos Vamos Ahí estamos Y derrotado Maravilloso ¿Qué tengo primero? Al Lilo Pero está regular Voy a poner a este Vale Si se mueven Es que atropeo Un Herkros aquí Bueno Yo un Herkros No quiero En el cielo Se celebran competiciones De Pokémon Bicho No, por favor Más Pokémon Bicho No En serio Es que como me salga Ah, bola luminosa Vale, vamos a ver De Pikachu Muy bien ¿Qué ha dicho? Suelo ver a Kaori Por aquí a veces ¿Quién es Kaori? Eh, te pego un Herkros Vale ¿Vosotros? Mi novio me trae aquí Por nuestro aniversario No tenía ni idea De que era nuestro aniversario ¡Qué cabrón! Dios Qué mal Vale, vamos a ver No hay nada como una cueva Esto no me gusta Bienvenido concurso Todos los sentidos Está cerrado Será ciertos días Mi mienta no adora este sitio Y esto es una cura total ¿Y tú? En la Tierra Se celebra en competición De Pokémon Bicho Es que me da Que si capturo Me va a salir un Pokémon De tipo Bicho Tío Y me da miedo Me da miedo Vale, por aquí Se va un objeto Que lo he visto yo antes Que es Más PP No está mal No está nada mal En realidad Vale, y por aquí Me da a mí Que no va a haber nada ¡Ah, pues sí! Ultra Ball Nada, tampoco Vamos a intentar ver Si hay más hierbas Y cosas así Pero es que me da a mí Que va a ser esto Nada Eso es Tardust City En el National Park Lo único que piense Entrar por aquí Por si hay algún objeto Lo único que puedo hacer En el Parque Nacional Es capturar en hierba Tío O en O en O en el lago Y en el lago Está claro Que van a salir Pokémon De tipo Aguas Y que paso muy fuerte Madre mía Pues nada Suerte Suerte Joder Madre de Dios Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Al hilo? Estoy pensando Garra metal Protección Es que hace pedazos Yo creo que Braxer es el que mejor Aunque Podemos poner Corte Furia Que es tipo Bicho Y en la primera Se potencia 20 ¿Cuánto data que tienes? Qué barbaridad Bueno, pero mejor eso que nada Por favor Que sea algo bueno Por favor La luz La luz en el camino Se ilumina Roselia Gracias Muy bien Roselia Yo no te quiero Yo No te quiero atacar Vente conmigo Por favor Estás a nivel 17 Eres un Roselia No creo que tengas el ratio De un puto necrozma Vente conmigo Uno Dos Tres Por favor No me hagas esto No me hagas esto Roselia Roselia Te necesito Literalmente La necesitamos Por favor Roselia En serio Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Que lo necesito Que te necesito Roselia Por favor Por favor ¡Sí! Cuando se queda mucho tiempo La Pokeball parada Es que lo hemos capturado Lo necesitábamos Lo necesitábamos Necesitábamos Este Pokémon Planta veneno Esto Nos abre Un puto abanico De posibilidades Wow Le vamos a poner Un mote A este Pokémon Le voy a poner A este Roselia A Elini Espérate Aquí sí Dios Thank you Menos mal Necesito ver Las estadísticas De ese Roselia Por cierto Esto me da a mí Que va a tener Un gimnasio De tipo fantasma O algo así ¿No? Mira Hay Duscul Por ahí Sí Hay un gimnasio Va a ser de tipo fantasma Pero vaya De hecho El que nos hemos encontrado Antes Seguro Vale Vamos a curar A los Pokés Y vamos a ver A Roselia Sé que este capítulo Está durando una barbaridad Pero me da igual Mover Necesito Sumari Vale Jolly Jolly es alegre Le sube la Pero cómo me puede Haber salido Con una naturaleza Tan mala Tío Es que De verdad Hasta para eso Tengo mala suerte Le sube La velocidad Y le baja El ataque especial Que es tipo Planta veneno Tío Y esto Es que fuerte Pero bueno Nos tenemos que conformar Madre mía Garra veneno Tiene el objeto Garra veneno Vamos a mover Al equipo Pokémon Porque lo vamos a cambiar Por alguien Yo creo que lo vamos a cambiar Por Wildmare Porque Wildmare Es el que Tiene las defensas Más así Reguleras Fijaos La defensa especial Y defensa Es el que tiene más reguleras Y Meh Tiene golpe roca Que bueno Lo iremos sacando Para usar golpe roca Y ya está Porque Golduck me interesa más Este es una bestia No lo voy a quitar De momento Y este pues Me interesa Porque está bastante mejor Así que Aelini Bienvenida al equipo Dios mío Me encanta Y voy a ver Que es ese objeto Quitar Garra veneno Vamos a ver que es Eleva los Movimientos de tipo veneno De maravilla Nos ha salido Muy bien Pero la naturaleza La peor Pero bueno Lo vamos a sacar por aquí Un rayo de esperanza En lo que Espero que os haya gustado mucho Este episodio No olviden Dejar un super like Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!